No sé qué nos inventó, no sé qué nos hizo ese favor, tuvo que ver Dios Quedó el hombre tan solo sin tu cara, no pensó en dos, en dos Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres Discúlpame por suponerte en especial, por creer que eras más alto que la luna Vivir en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como mi cura Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total Fue mi error, mi fantasía, retender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total Fue mi error, mi fantasía, convertir amor total Fue mi error, miань county, confundir amor total Fue mi error, mi fantasía, enfrentarte el boreal, ganarte fin de las mal Fue mi error, gracias en que invitamos por el slave